Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal y bueno, les traigo una partida contra un nivel 2 del Shogun, morteros de mano, madre mía, escolta de atar, lanceros, joder, este parece nivel 2, pero parece fuerte, me da que me va a pagar una paliza gitana, pero bueno, he cogido caballería ligera pensando que se iba a coger bastante más caballería que yo, pero al final parece que no va a ser así, vamos a ver que va a desmontarlos, o no, creo que no los va a desmontar viendo mi caballería ligera, estos morteros de mano la verdad es que van a tocar bastante la moral, Samurais a prueba de balas, este solamente lleva unidades del DLC, no es tonto el chaval, no es tonto al fin y al cabo, aunque eso no lo entiendo muy bien, estiraré a las tropas, no quiero que haya más bajas de las necesarias, y ya veré a la caballería del bosque, que ahí se que las balas se reducen, va por el general, si, si va por el general, si, iba por el general, iba perfectamente, visiblemente, va por el general, mis samurais entran a rango, voy a lanzarlos un poco más para que no se coman las cestas, aceros, la van a enfrentar a mi caballería ligera, pero en un terreno que a mi me farborezca, no voy a dejar... Si luchamos, luchamos donde yo diga, y como yo diga, luchamos ahora. Voy a llevar a mi general aquí, para apoyar la meleza, vale, los samurais a prueba de balas, se retiran, Mi primera caballería se retira, lanzaré estos, atacar estos, espero que con el general me pueda encargar de esto, porque si no estaré bastante jodido, no he esperado que fuese tan buena esta caballería, la verdad. La retiraré. Creo que van a por mis mojes, si no me falla, la intuición. Sí, aquí me ha llegado una caballería ligera, intentaré pillar a estos. Forzar que su general avance. A ver si consigo que no maten al mío. Verá que la moral no me baje. Vale, píllame ahí las katanas. En general, ahí se libra. Está dando muchos quebraderos de cabeza, eh, aunque no lo parezca. La infantería ligera, la caballería ligera, se da a vengar. Se da a vengar, y se da a vengar con creces. Que si se da a vengar con creces. Carga por la espalda. Nueve hombres, que les queda. Su general está siendo atacado por mis flechas. Quiero, de espaldas. Parece que... Este de los besos es un adinerado. Parece que se acaba de comprar el show, no entiende muy bien cómo hará cosas. En fin. Parece que su general va a irse de fiesta. En fin. No sé por qué ha hecho ese ejercito tan... Tan malo. Estaba muy centrado en esos morteros de mano. Un fallo un poco tonto. Y bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!